¿Recuerdas aquel cuarto que rentamos? Aquella vez que nos enamoramos No había ni luz y el pecho se goteaba Faltaba el gas, la puerta rechinaba Abríamos la alacena y no había nada Solamente teníamos una almohada Secábamos la ropa en un alambre Y a veces nos quitábamos el hambre Pero yo me sentía en un palacio Cuando me empezabas a besar despacio Siguiendo tu cuerpo junto al mío Jamás en el invierno tuve el frío Pero yo me sentía en un palacio Me sentía a flotar en el espacio Hacer una dulce fantasía Hoy no está así sin ti y todo es gris Vida mía Rosa Pastel Abríamos la alacena y no había nada Solamente teníamos una almohada Secábamos la ropa en un alambre Y a veces nos quitábamos el hambre Pero yo me sentía en un palacio Cuando me empezabas a besar despacio Siguiendo tu cuerpo junto al mío Jamás en el invierno tuve el frío Pero yo me sentía en un palacio Me sentía a flotar en el espacio Hacer una dulce fantasía Hoy no está así sin ti y todo es gris Vida mía Pero yo me sentía en un palacio Cuando me empezabas a besar despacio Siguiendo tu cuerpo junto al mío Jamás en el invierno tuve el frío Pero yo me sentía en un palacio Me sentía a flotar en el espacio Hacer una dulce fantasía Hoy no está así sin ti y todo es gris Vida mía Música 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 Música